Buenos días, damos por inicio la sesión número 40 de Cien de Patrimonio, agradeciendo a los integrantes que venimos, la asistencia, y le contamos a todos los participaciones de al secretario, al arquitecto Gustavo Navarro. Muchas gracias Presidente, siendo las 8.23 minutos del día 17 de diciembre de 2019, voy a dar paso al punto número 1, que es el registro de asistencia y liberación del fórum. Mariela Díaz de Mujeres. Presente. Gustavo Díaz López González, presente. Díaz Guadalupe González González. Presente. ¿Santólo Casillas Vídez? Presente. ¿Cómo están? Bueno, si ya se. ¿Romón Díaz Guadalupe González González? Presente. ¿Para intercepción para el comisión? Presente. ¿Para intercepción para el comisión? Presente. ¿Para intercepción para el comisión? Presente. Bien, Presidente, me informo que nos encontramos cinco de los siete integrantes, por lo tanto, el colmo. Paso al punto número 2, que es propuesta de la orden del día de su proceso de trabajo. Punto número 3, solicitud por parte de la ciudadana a la serie 3.0, oficina mayor de padrón y licencias para que se apruebe la celebración del contrato de presentes de prestaciones de servicios técnicos y profesionales entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada Elevadores Multinacionales Personalizados S.A.C.B., para el mantenimiento preventivo y correctivo del elevador de pasajeros ubicados en el mercado centenar en esta ciudad. Punto número 4, propuesta por parte de la ciudadana María Elena Gutiérrez, Presidente Municipal y Presidente de la Comisión del Índice de Asilio y Patrimonio, para que se autorice la celebración del convenio de constitución de una cadena productiva para el desarrollo de proveedores por medios electrónicos entre Nacional Financiera S.A.C., Institución de Banca de Desarrollo y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 5, Puntos varios. Punto número 6, Raúl 1. Si están de acuerdo en la palabra de la razón del día, no volvlen a la razón del día. Muchas gracias. Bien, y les informo que se encuentra con nosotros el Tesorario Municipal, junto con el Tesorario Municipal y el Tesorario Municipal. Bien, y les informo que se ha hecho con nosotros. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. que hace algunos años se puso el elevador en el mercado ¿cómo se hizo? ¿qué edad? bueno, sí, el elevador se puso en el 2015 cuando yo fui dirigida también otra vez nada más estoy viendo aquí que es el refrendo del convenio el convenio que se hace o el contrato que se hace es para estar dando mantenimiento del elevador que fue lo que se hizo hace varios años lo que estoy viendo son las fechas entonces creo que no se hizo por este año porque lo están pidiendo de marzo a diciembre entonces Chely no está ahorita todavía pero supongo que no sé si Tacho lo está pasando se les habrá pasado de marzo a diciembre del 2019 lo que es que es un servicio preventivo y correctivo a la hora de si ya no llegara a pasar al elevador este año se han metido para pago de hecho apenas nos quieren presentar las facturas todos los servicios que nos trajeron durante el año porque se estén viviendo sin embargo no tienen que comprar y se está pidiendo pues que el presidente ha encontrado la consideración para que lo que dice Gustavo que los trabajos que dicen que no se han preparado ¿porque ellos han estado preparando el elevador? han estado presentados pero no lo estamos parados no se ha parado porque no hay contrato porque este contrato si desde que se dieron cuenta que no lo había que no lo supieran entonces si otra cosa estamos cayendo no muy mal ¿pero va a ser de diciembre a marzo o de marzo a diciembre? dice de diciembre dice de diciembre dice de diciembre pero ese es el contrato de loco dos mil diecinueve a partir del mes de marzo hasta diciembre esto que está muriendo o sea que se lo acuerdan lo atrasado pero yo estoy de acuerdo que no se hizo de una vez no se podemos hacerlo por el año dos mil diecinueve y dos mil diecinueve es que no sé si el contrato va a ser el nuevo corredor o que es el lucho que nos lo utilizó a ver ya llegó chico así me acuerdo que no haya servicio que cobran dentro de los dos mil diecinueve no me acuerdo cómo se da el contrato de la mano así me dice que sí que se le van a cobrar treinta y ocho mil novecinueve dos pesos o sea lo están adelantando por mes se necesite o no se necesite tú ya vas pero aquí lo que no se nace justo ni lógico o otra vez con errores ya de desgusto hacerlos pues el que nos hace ya que pasó ya nada más juntan la cantidad de la parte hola chico buenos días cuando estamos con el tema del elevador por qué no se le había hecho en el evento de este año dos mil diecinueve ¿sabes? y no sé que llegaste tarde en la referencia ¿te? ¿te? mira si llegaste a la referencia pero el problema fue que ahorita que le hicieron pagarle al contactista al contactista que estaba hablando de pues de mantenimiento elevado resulta que nunca se autorizó por un portadillo le hicieron a las personas que van anteriormente pues matar la promeduría para que sacaran ahora sí que la mejor la pues el más barato tienen hicieron mantenimiento con el precio más bajo y este fue quien quedó se mandó la promeduría y como que ahí se quedó entonces ahora ya quisimos se autorizó la promeduría de decisiones es la promeduría es la promeduría únicamente que se faculte a quienes hayan dedicado el contrato así se autorizó la promeduría la promeduría hizo su trabajo y dijo de estas tres personas es que me damos un precio con el mantenimiento y sí se mandó pero como que ahí se quedó quedó el cambio y hasta ahora que hicieron es que solicitar el pago y dijeron es que me den acuerdo entonces nada más ya casi que se me hace autorizar el acuerdo porque eso ya fue por lo que ya tiene que ir por lo que no es necesario pasar por alivinamiento porque si hay autorización por lo que se ha hecho en las facultades es que no hay que un lado se indica para que sí ya está firmado ya está todo pero yo te le digo a mí me dijo Gustavo que como no hay un acuerdo no hay un acuerdo es que no hay un dinero no sabía que se haya todo lo que no hay un acuerdo pero no hay un acuerdo para que no te compre todo eso si ya está hecho todo pues es nomás y entonces no es la empresa que puso el elevador ¿verdad? es otra que se necesita mantenimiento es otra que es un pigmento no, la que puso el elevador como que se ve mucho más caro es otra fue la que quedó en cuestión y como digo de hecho el contrato ya estaba teniendo pero tampoco había pasado esto antes por aquí para hacer un contrato de un pigmento no, pero si es eso como hace no pasó no pasó para hacer el contrato no pasó por eso estamos subiendo porque no pasó a lo mejor en su momento la persona creo que mandó adquisicio a proveeduría el comité de adquisición determina quién y ya entonces ahí se sí, pero estaría diciendo que no es necesario que aparezca el proyecto los otros son a un acuerdo para mí no no pero es un acuerdo de la adquisición sí para que haya el gobierno sí claro por eso de comisiones a ver y aquí le correspondería a esto ¿al regidor de mercados o al pues este no hay de ti? es al regidor de mercados pero creo que la exigencia a mí no puede asistir hoy no, no, pero tenía ¿ella creería que ha recibido el riesgo? para que se le hiciera porque yo creo que a lo mejor ella ni siquiera sabía no, no lo dejó de tampoco sabía no no, pero si lo hace no, pero si lo hace no, pero si lo hace si lo hace desde el marzo para que sí le esté al pendiente de este tema para el siguiente año y el de enero para que esto se sabe sí 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 para que lo sabe yo sé ya están todos los sitios pasados nosotros vamos a la comisión aquí y ya por eso directamente a a sindicatura y ya se hizo tanto el contrato para pagar yo le voy a dar a la comisión yo aquí todos los contratos que se le hagan en el ayuntamiento con terceros no todos deben pasar por sus inmediatamente porque se entiende que uno son de sí y no, ¿qué están pasando los demás? no, 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 no exactamente ¿por qué? por ejemplo hay que se van a ir una vez las chamacas y están en el proceso de elaboración se le abora un contrato y no pasa por todos los días no hay un contrato porque se debe elaborar un contrato para poder se encontrar la comisión de la comisión sí, pero este contrato se debe porque es mes con mes es diferente de lo de la semana no, no vamos a caer los dos que se le paga mes con mes el producto es decir es que creo que sí yo lo he pasado con comisión desde el principio y asesión y no, asesión no creo no, asesión no es una acertidad porque pasa por adquisiciones para su la mejor opción pero más que nada es pues es algo de rutina porque de verdad está todo el tiempo ahí además es algo que está haciendo a la mejor en esta ocasión es un descuido una disculpa por quien estaba pero además es decir pues aprobarlo porque en sí el año ya pasó pero para poder ¿tienes las hechas que pasó con los primeros sí en Ferrer 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 fue con tiempo antes de que se naciera el contrato anterior ¿y quién debería de haberlo pasado a comisión? quien estaba en Ferrer en Ferrer de Goll en Ferrer en Ferrer en Ferrer en Ferrer en Ferrer ¿a proveeduría se pasó? sí hasta ahí está bien ya de proveeduría ya no se pasó a sindicatura que es donde se atoró eso es todo es que ni debería de haber pasado por la chuchera el comité no debería ser representado el comité de adquisición de adquisición de adquisición de adquisición de adquisición de adquisición y el proveedor de adquisición de adquisición de adquisición todos los contratos los que deben pasar los que deben pasar los que deben pasar ya los podemos para aquí conozcarnos en la comisión todos los que deben porque la gran mayoría la están venciendo me llama la creación que los que no no sé es que no tiene que pasar pero como conchita si quieren enterarse aquí la proveeduría y aquí los enseñen todo porque es verdad que fuimos diario aquí está este chava y no vamos más de 10 días todos los días es imposible estaríamos aquí todos los días autorizando contratos no 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 hay contratos que sí tienen que pasar por aquí hay contratos que no tienen eso tú es lo que tienes que tener conocimiento cuáles son los que sí tenemos que tener aquí y cuáles son los que yo digo que este no lo tenemos que tener aquí este de acuerdo lo bajaron lo bajaron porque aquí ya está utilizado por lo menos de cómo lo bajaron se lo hicieron para que el espacio se lo hicieron que se apunte al pago porque se elaboró con pago por lo menos yo lo que lo estamos utilizando pero no le decían perdón si está poniendo todo el trabajo se hizo bien la autorización no se necesitaba lo que falló fue el paso tratado de que también se hizo ya está no lo tocan o sea pasarlo de no debería haber gastado ahí si pero el detalle es que como no se podía pagar pues que hago si lo hicimos aquí si lo hicimos se me va a pagar para el contrato para el contrato para el contrato la invitatura le va a pedir la bonita de compra y ya con la bonita de compra que se hace la bonita de compra para el proyecto se la va a comprar se autoriza y lo pasamos para pagar la instrucción la instrucción que le dieron es porque no nos presentaron de compra pero presentaron como pago a proveedores o sea se está utilizando el pago ya hablan de compasión 10 años si también si también si también si también si también si si así es creo que se debe tener conocimiento tenemos que juzgar la presentación de malas acciones sea lo tanto para el tiempo de no es la que no hubo nada malo ya lo que no debe haber pasado por aquí directamente con tachas ya ahí va a ser pues muchas gracias una pregunta para el siguiente se hace igual sin pasar a la comisión si ya lo tienes en el presupuesto si ya lo tienes en el presupuesto si ya lo y va a ahorrar la revisición si si está perfecto y se manda si porque se manda ya así firman todos los los que se están renovando no se ha acabado de hecho en enero porque pasan los instructores no pasan por ayuntamientos están en el presupuesto que se hace en sindicatura y se autoriza la comisión muchísimas gracias 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 vamos a para que se autorice para que se autorice la celebración del convenio de constitución de una cadena productiva para el desarrollo de proveedores por medios electrónicos internacional financiera de SNC institución de Desarrollo y el municipio del Partido Nacional de la Revisión. Bueno, aquí está. ¿Cuántas gracias? ¿Una cálula de un millón? ¿Una vez? Bueno, este es un portato, es un programa brutal que siendo nacional financiera por plazas a, pues ya de una vez. ¿Cuántas gracias? Gracias. 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 ¿Cuál es el precio? 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 Yo hay un plan, o sea, le hago un contrato con un proveedor y es paso por un precio. El proveedor, de acuerdo a sus finanzas y a su liquidez que necesite, pagando los costos financieros, el banco le paga a él y nosotros no nos tiene interés. ¿Es deuda por derecha? ¿El interés por todo el proveedor? ¿El interés por la posicionada? Bueno, señor, hay que dar un ejemplo. Esto es para cuando nosotros tenemos deuda con los proveedores y el proveedor tiene necesidad de liquidez y nosotros no podemos adelantarles su pago. Ellos se dirigen directamente al banco y le solicitan, este paquitlán me debe 200 mil pesos. Descuéntame a mí el pago directamente. Es una seguridad que le está dando el banco al proveedor y que nosotros le estamos dando, teniendo ese convenio con el banco de que le paguen su deuda y el anticipo, los intereses que va a generar, nosotros no pagamos nada, lo paga el proveedor la necesidad que tiene. Y este es un contrato directo. ¿Y el suplemento no nos pagamos? ¿Y no nos cuentan a los dos? Nada. ¿No nos cuentan a los dos? ¿No nos pagamos el banco después? ¿Pagamos en cuánto tiempo? No, igual como tendríamos que pagarle al proveedor. ¿En los plazos del banco? Sí, al proveedor. ¿El banco es el 15 de enero? ¿El 15 de enero es tu obligación de pagar? ¿Es un financiamiento por parte del banco? ¿Hacia el proveedor? ¿Hacia el proveedor? ¿El proveedor también, el requisito es como eso? ¿Pero así el proveedor es una seguridad que tiene de hacer los tratos con el ayuntamiento sin tener la duda de que se le vaya a pagar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es diferente a gente al banco. ¿Y el proveedor de la gente sabiduría que estaba en gesto? No. Nosotros, 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 nosotros. ¿Y el proveedor no quiere que le pague a los productivos o se llegue a ese tema? No, pero nosotros tenemos, a nosotros nos dijeron, ustedes díganos quiénes son los proveedores que van a estar. Sí, Carlos, yo me refiero, si hay que pagar el proveedor ahí. ¿El ayuno de los clientes? ¿Ustedes? ¿El ayuno de los clientes? No, no, no. ¿Esto salió gracias a los de la carta del Ejército? Por eso se les ofreció. Y lo más interesante de esto es que, bueno, exactamente, eso es aparte, si el empresariado de Tejajutlán tiene necesidad de edificias, es una forma de nos acercar a la pizza con la fresa. Pero eso sí es independiente, ¿no? Es independiente, pero sí, cuenta. Sí, claro. A favor de... Pero no podemos llamar ni nada, no has recomendado. Eso es un punto muy interesante para, por ejemplo, lo que hagan, ¿no? ¿Cómo se llama? Por los equipos de los procededores. Sí, son los procededores. Es una famosa llamada. Eso está muy interesante en ese aspecto. ¿Y por cuánto tiempo se lleva? Esto es un punto de... Yo creo que es un descuento, o no es un descuento. Donde el proveedor que necesita liquidez, él va al banco y dice, ¿en cuánto me compra la deuda? Pues es eso. ¿Pero entonces esto? ¿También hay un elemento? No, lo que pasa es esto. Yo, por ejemplo, yo creo que me vine una proporción de batería que no traer el proveedor, pero el ayuntamiento me debe de hacer un paro liquidez. El ayuntamiento no tiene la obligación de pagar ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. O no traer recursos. Entonces, él se adhiere con los equipos de los proveedores que están y dice, ¿sabes qué? Dame mi dinero con el descuento o que se parte entre ellos y las titulares, pero le conviene porque con esa idea él puede surtir su material y seguir proveerlo. Y así, nuestra obligación es que si quise el dinero, pagar el dinero de los proveedores. Nosotros no vamos a pagar su pago ordinario. El pago ordinario. El programa se llama Desarrollo de Proveedores. En ciudades muy grandes, esto sí estábamos en ese... Y aquí no nos afectaría, por ejemplo, en el dinero, porque desde el momento en que tú ya los estás autorizando, estás autorizando que ya es... Debe ser algo que ya se... Debe ser algo que ya está en presupuesto. Ah. Bueno, muchas cosas que están en presupuesto. Unas cosas que están en presupuesto. Sí, 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 sí. Y que ya les tenemos un contrato. Y que la deuda ya exista. Yo creo que es que nosotros programamos, vamos a... Vamos a transferir. A ver, por lo que se dice que la doblea no me encanta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es que van a ser muy gastos que ya tienen los programados para pago y no llegó el dinero o no hay dinero o no está suficiente y eso que pasa no, cada rato no pasa, siempre lo que se debe a veces si hay una fecha de pago por parte de nosotros pues ya cumplimos, puede ser que es una carga financiera pero creo que la finza te basta 12 meses para realizar su pago no es la fecha de que no la sea el programador si no es un pecho de su integración y con una casa preferencial, hablaba el otro día el acceso del 7-8% para este fin en el supuesto de que se dieron las fechas el interés es muy, muy benéfico mucho posible no es que no lo debo compartir no es que no lo debo compartir no hay más si estás haciendo un contrato ya está presupuestado al menos nosotros somos de los municipios que siempre se ha estado pagando ¿me entiendes? si no se pagaba es porque no querían pagar porque el dinero ahí está los proveedores del taller que llevan bien mucho estamos pagando la última semana en el libro y eso no se han reemplazado sí, sí va mejor pues no estamos así y además le da certeza al proveedor en cuanto a y el ayuntamiento a que los proveedores quieran trabajar pero a mí sí me preocupa deudar el ayuntamiento es que la casa es barata pero si te lo estoy haciendo deudas no, no, pero es que también te va a obligar a pagar que no tenemos por qué porque es hacer un contrato si no tenemos el dinero para pagarlo entonces no lo hagas si ya estás haciendo un contrato no te hace la compra si no tienes el dinero cuando tú ya haces la compra es porque tú ya tienes presupuestado y este... como un repetido con las compras que no, a veces no tenemos tu cuenta o no te hace algo si no te compran pero una vez que se autoriza la compra es porque es el dinero es que no es que un instrumento de deuda es una seguridad para el proveedor eventualmente si hay una carga por si hubiera un atraso pero no porque se vaya a sacar pero si no tienes el dinero a los municipios sí se le siguen dando buena calificación a los adresos, programas seguir calificándose sí, para eso no la digo para la calificación ¿qué es el dinero? Por eso que ya hablamos de TEPA, porque TEPA es uno de los municipios que está calificado para esto. Yo algo que veo, pues el descuento, el descuento bancario más en la situación ahorita por cuestiones de liquidez, pues es una opción para bancario y para instalar a los proveedores. Y pues conociendo el trabajo que hace el licenciado Salvador, que hace Enrique, sé que esto nos toca ir a todo. No, no, no. Nosotros tenemos que registrarlo. Vamos a hacer un filtro muy cuidado, así que estos son los proveedores porque nos conviene. Y ese proveedor se sienta respaldado por el municipio, pero a veces nosotros respaldamos por ellos en ciertos productos y demás. Pero la esencia de esto es a raíz de que se genera la compra con el proveedor. No con la deuda, sino con la compra con el proveedor. Estoy comprando. Primero, pues en busca que el presupuesto se tenga para hacer la compra, pero si hubiese algo por tener el proveedor, insisto, ahorita las... Ustedes saben cómo está la cuestión de materiales. Ahora, todo esto, le está dando el sube y baja. Un movimiento en la moneda de cambio, el proveedor con el sistema de liquidez para decir, oye, ¿de dónde obtengo el recurso ahorita que el dólar, por ejemplo, al día, que bajó ciertos centavos? Pues mucha gente estuvo haciendo nuevos convenios, en cuestiones de aceros y demás. Para ellos representan un dinero mucho mayor que lo que en la fin con el proveedor se va a proteger. Es un convenio entre ellos. Nosotros como respaldado, yo sí lo veo. Toda la confianza en el sentido de a quién, como proveedor, se le va a fijar. Si un cambio usted le va a conocer de su convenio. ¿Quiénes son los proveedores que se entienden en este trabajo? Otra de las ventajas, por lo tanto, es que vamos a ampliar nuestro tratado de producto. Si ahorita nos tratamos de los proveedores que nos vienen a ofrecer con un poco de visita, ya sabiendo que les vamos a retrasar los pagos, ¿cómo tienen esa seguridad? A través de este instrumento, nuestro tratado de proveedores con meta, tenemos mejor competencia y podemos obtener mejores precios en los proveedores. ¿Esto es para que entren los próximos proveedores, no los que ya tenemos? No, 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 no. ¿Ese puede, a mí, 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 a mí. Y dirá si le respuestas. Pues hasta dónde está dispuesto a que le respuesten los costes administrativos y los intereses. No, no, pues él es el que va a solicitar, ¿no? Él lo va a solicitar. Si yo le tengo que pagar el 15 de diciembre de marzo, que yo tengo, y él necesita todo eso, pues con mi obligación necesita pagarte a marzo. Tú lo que tienes de aquí a marzo, tú cobras tu interés. Nosotros, nada. Es una seguridad que nos dan ellos a nosotros ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? La financiera La financiera Sí, sí, sí Una vez que nosotros elegimos este convenio se hacen negociaciones con una banca ¿Qué te dé mejor en el entorno? El programa se llama Desarrollo de Cadena Productiva ¿De Cadena Productiva? ¿De Cadena Productiva? ¿De Cadena Productiva? ¿De Cadena Productiva? Sí, Cadena Productiva ¿Cuál es la cual hacemos dos? ¿Cuál es la cual hacemos dos? ¿Cuál es la cual hacemos dos? No, no, y nosotros vamos a escoger al proveedor A lo mejor ya se van a ver si el proveedor cada vez oye, si necesito nosotros vamos a ver si de verdad lo podemos Si nosotros vamos a escoger sí, vamos a escoger el cliente con la afirmativa está en la lista ese proveedor y nosotros ya desde aquí ya vamos saliendo para que en su momento ya sabemos que ese proveedor se va a seguir en todo el caso siempre encuentran los proveedores no, pero es por eso si el proveedor no lo va a solicitar el proveedor es el que lo va a solicitar por ejemplo desgraciadamente todos los ayuntamientos todos no hay uno que no tiene su mala falta de verdad y la gente pues no crees que que quede este lo que pasa es que el proveedor es que lo que pasa es que los parios se programan a 22 o 20 días y los programamos a 8 o 15 días o sea si, si, si no, es un es lo más para tenerlo es mejor entonces pasamos al punto número 5 que serían puntos valios gracias yo tengo una pregunta con puntos valios el tema del presupuesto si, ahorita lo vamos a ver después de la comisión pero si tiene que estar la comisión para que pueda subir el pleno entonces vamos a comisionarlo hasta luego no sé yo pensé que no 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 pero yo pensé que lo que pasa es que la comisión de hacienda ya nada más tendríamos que tener por ahora porque ya hemos tenido sesiones extraordinarias continuamente sin necesidad creo que si esto lo se planea es con tiempo que vamos a ver el día de hoy se podría haber visto desde hace 15 minutos ya se sabe ya lo que vamos a analizar no es necesario dejar todo como derratándole el documento ni manera de ver no sé creo que es algo muy importante como para estarlo metiendo así siempre como ahorita ahí les va ahí les va creo que esto es de lo de lo más importante que tiene para un buen funcionamiento del documento como para meterlo así pero digo una manera de pensar no se opinen los demás porque por lo que se tiene que meter o sea ya lo que se haya cometido o no se haya cometido el dolor hay que meter ¿Cuándo ha hecho el quinto programa? ya tenemos hasta el día 25 de diciembre de diciembre de diciembre si es la sesión de diciembre de diciembre donde todo el mundo se va a presentar a pero que yo no le quitamos digo ahorita yo creo que tomamos la decisión si cortamos si terminamos la la comisión trabajamos y después citamos otra vez a comisión más tarde para darle para el punto o dejamos que se vayan juntos varios todo grabando mira van a estar dando todos los regidores en la sesión porque también el presupuesto ya han de estar creo que el año pasado haciéndolo ah no, si si lo ideal es que estuviera que estemos todos obvio que haya quien va a aportar algo en sus áreas este porque no vamos a terminar pronto este tema bueno no se si cuantos cambios eran los que querían que veigamos ahorita y por eso se nos mandé desde el martes para si alguien tenía alguna aportación que ahorita es el momento para hacerlo entonces o esperamos que hagan la aportación los dos como ustedes digan ustedes decidan si de hecho ya trae algo o si un avance le digo que hay que terminar la sesión y ve como como avances que para la reunión de trabajo la reunión de trabajo para ahí y después hace la condición para allá lo que se tenga que hacer nada más para otro sí yo creo que ahorita contigo se cerró la sesión y la invitatoria para ir avanzando muchachos de cabeza ya avanzamos hasta aquí y ya en una sesión pues ya con todo trabajando a las 10 y a las 10 y a las 10 sí tenemos una hora tranquila ¿le damos? ustedes tienen que vacilar la posición bueno estoy haciendo las 8.58 minutos para terminar la sesión número 40 de cine y patrimonio muchas gracias y muy bien